Estamos con Víctor Cárdenas, que es experto en la presentación de televisión y ha asesorado a muchas de nuestras figuras en la pantalla chica, expresión que me encanta, pantalla chica. ¿A quién has entrenado? Laura Tobón. Presenta bien. Sí. No, yo la he detallado y me convence. Varios actores están pasando a la presentación ya, ¿no? No, porque la situación está muy berraca. Exactamente. Esa es una de las razones. No lo están llamando ni para mentarle jamás. Consiguen las novelas turcas, entonces, ¿para qué nos llaman los de aquí? Claro, es una huevonada también, entonces, es muy entendible. Yo siempre estoy del lado del poderoso, ¿sabes? Yo no me pongas a mí a defender a todos esos empleados. No, 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 yo soy esco. ¿Quién es el que tiene el alzar por el banco? Yo soy con ese. Si no me pongas a mí a hablar acá de mamertada y ayudar gente. No, 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 yo no soy pasas, huevona. ¿Cómo puedo ir, digamos, maquillando mi condición como de fronterizo y de persona que no está preparada? Lo que se dice, se dice. Y el televidente ya no es bobo, ¿él sabe quién sabe presentar? A nosotros nos sigue mucho bobo. Serán tus televidentes. ¿Ellos saben quién sabe presentar y quién no? ¿Quién está mintiendo y quién no? Hay muchos de nuestros televidentes que nos ven y que quieren llegar a ser presentadores, pero sin estudiar ni un culo y sin prepararse. Entonces, pues, de una vez que vayan viendo el programa para que se preparen por acá y no gasten la plata en huevonadas que no se necesitan. Vaya, vaya. Bueno, tiene tuberculosis. Bueno, entonces. La corporalidad está bien, está tranquila. Esa es la mejor postura de un presentador con la pierna cruzada. La mano caída es genial. Eso me da como cierto don aire, como cierto charme. Claro, claro. A eso te... Como cierta altivez. Sí. Herarquía. Sí. No, cierta ampulosidad también. Poderío y una persona que... Dice, ah, caramba. Sí, caramba, maneja... Le pega con un tarso. Maneja mucho empleado. Víctor nos escribe, Jain Fradis Copete hasta Isa de Neiva. Uy, uy, uy. Hola, doctor. ¿Ves? O sea, me insulta de entrada. Doctor, estudio presentación en la Academia Bambucos, con apóstrofe, en Timaná, departamento del Huila. Me encantaría tener una frase genial que me identifique como a Ricardo Henao Calderón y que sea mi marca, como... No se muevan, ya regresamos. O denuncie. Exacto, denuncie. Ese es buen ejemplo, pero no lo cita aquí el huevo en este. Esa frase que quiere imponer Jain Fradis. Es, ya estaremos de regreso con algo más. Jain Fradis. Jain Fradis. Es que mira la influencia que ha ejercido sobre nuestro elegante Ricardo Henao. No se muevan. Y ya es... Genial. Bueno, nos escribe una compañera. Qué bueno, Adriana Ton. De Bogotá. Hola. Me encuentro desesperada por la manera en que me ponen a hablar y por las huevonadas que me ponen a hacer y decir un tal cabeza y miembro. Yo quiero que veas el video. ¿Ustedes saben lo que pasa con nosotras cuando nos empuñecemos? ¡Ahhh! Bueno. Hay algo que como que no te agrada. No sé, tú eres demasiado exigente, Víctor. O sea, uno de sus grandes defectos es ser un perfeccionista. Yo te he dicho tantas veces. No seas tan perfeccionista, Víctor. Estás en un país de mierda. ¿Para qué te ensañas? ¿Pierdes el tiempo? ¿Para qué insistes y persistes en algo así, Víctor? Estás agrando en el mar. Tú eres un pichadero de moscos. Tú eres un cagadero. Adriana tiene su estilo. Me parece que es demasiado exagerado. Y con respecto al por qué soy perfeccionista y sigo en este muladar, creo que podemos sacar buenos talentos. Y por eso somos los mejores a nivel Latinoamérica y Centroamérica en actuación y presentación. Y ese concurso, ¿dónde fue? ¿Qué es eso? ¿Me lo perdí? Ese no lo he visto. ¿Ese dónde fue? O sea, ¿dónde fue? Ese top 2, ¿dónde lo sacan? ¿La universidad piloto? ¿La central? Pues, por ejemplo, a mí se me va mucho la paloma, la idea y no, no, ¿cómo conecto? Eso quiere decir, en palabras tuyas tienes mucha mierda en la cabeza y no sabes cómo alinearlas. Entonces, ahí, ¿qué consejo me das? Cuando se me va, digamos, la paloma, cuestión que pasa muy frecuentemente, lo que pasa es que no me han echado porque yo soy amigo de los dueños. ¿De los poderosos? No soy un tema importante en la empresa, pero no, no, nos tocan ahí como, nada, segundos, pues, bueno, ¿y este huevón qué? No, ese huevón es, es hijo de Gerardo, y pensé a Gerardo, quiero ayudar. O si no, un tuit de la hermana. Usted es hermano de Margarita, y Margarita, déjalo ahí, pero este huevón, ¿qué? Así son, sí, y las... Acá entrenó. Y dura 10 segundos el tema mío. Cambian rápido. Y luego pasan a Hazard Nazar. O sea, la gente que sí, pues... Que se debe tener solamente un tema claro para poder hablar. Tengo que enfocarme en un solo tema. Oye, gracias, Víctor Cárdenas. Consulten. Perros. ¡Bravo, perro!